Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. Antes de dar inicio a nuestro nuevo vídeo, quiero hacerles saber lo feliz e inmensamente agradecida que estoy con todos ustedes. Gracias a todos los que me hacen el favor de regalarme un poco de su tiempo. Gracias por sus hermosos comentarios. Gracias por sus mensajes de bendiciones y buenos deseos. Gracias por su valioso apoyo con sus likes, su suscripción y muchas gracias por acompañarme viendo cada vídeo. Mi gratitud y mis mejores deseos es lo menos que puedo ofrecerles, pues gracias a todos ustedes es posible este espacio. También gracias a su valioso apoyo. Logramos llegar a los 100,000 suscriptores. Muchas, muchas gracias. Reciban de todo corazón un fuerte abrazo a distancia lleno de agradecimiento. Dios los colme de bendiciones. Vamos a nuestra lista de materiales. Los materiales para realizar nuestra prenda son 330 gramos de brisa o escarcha. En esta ocasión yo conseguí uno que es más delgado y es con el que trabajé y realicé la prenda, pero comúnmente este es el que encontramos, que es más grueso. Este mide 2 milímetros y el grueso 2.5. Yo les aconsejo que compren un poco más para evitar que les falte si compran del grueso, unos 30 a 50 gramos más y evitar que les falte. Si es de su agrado vamos a agregar un pequeño detalle que son perlitas del número 6. También vamos a utilizar aguja e hilo al tono del material que ustedes elijan, tijeras y vamos a realizar nuestra prenda con gancho de 3.5 milímetros. Aquí está. Comenzamos. Vamos a dar inicio a nuestra nueva prenda. En esta ocasión vamos a trabajar con brisa o escarcha. Fíjense que yo conseguí este y es delgado. Tiene 2 milímetros de grosor, pero les voy a mostrar otro que tengo que es un poco más grueso. Vean. Este delgadito tiene 2 milímetros y este tiene 2.5. Si se alcanza a notar la diferencia entre uno y otro. Bueno, voy a emplear el que es delgadito. En esta ocasión vamos a utilizar una puntada que es múltiplo de 6 más 2. Voy a realizar un total de 19 motivos. 19 por 6 me da un total de 114 puntos más 2, 116. Vamos a realizar nuestras 116 cadenas y es una prenda muy fácil. Yo les aconsejo que ustedes la realicen y puede servirles para regalo. Es muy fácil de realizar, muy práctica y muy rápida. Vamos a hacer dos rectángulos, pero no los vamos a terminar en su totalidad. Vamos a eliminar una de las esquinas de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar. Les recuerdo que regularmente yo me adelanto a realizar la prenda para que pueda darles yo la explicación correcta. Vamos a empezar. Nada más les voy a hacer una muestra de la puntada y también de cómo vamos a hacer nuestras disminuciones. Vamos a formar un triángulo con nuestro material y también con nuestras manos de esta manera. Vamos a ensaltar nuestro gancho de este lado o por el centro de ese triángulo que realizamos, giramos y vamos a sacar por el centro del arito que formamos nuestra primer cadena o nudo corredizo. De esta manera. Recuerden también que es muy importante, muy muy importante que estas cadenas de inicio las realicemos totalmente flojitas para evitar que quede reducido de esta área nuestra prenda. Recuerden son 118 cadenas. Vamos a realizarlas y una vez que terminemos, regresamos para empezar a dar la explicación de nuestra prenda. Vamos a realizarla con un gancho de 3.5 milímetros. Aquí están, así sí se alcanza a ver. Regresamos. Ya terminé de realizar las cadenas necesarias para continuar con mi explicación. Una vez que ya tenemos nuestras 118 cadenas, vamos a hacer lo siguiente. Subimos con una cadena y ensartamos en la segunda para empezar a realizar una vuelta de medios puntos. En cada cadenita ensartamos, sacamos y realizamos medio punto. Así es como vamos a realizar esta vuelta. Es sumamente sencilla, nada más medios puntos. Una vez que la tengamos lista, regresamos para continuar con nuestra explicación. Vean, así es como va a quedar. O así es como va quedando. Vamos a terminarla y regresamos. Ya terminé de realizar mi vuelta de medios puntos. Vean, aquí están. Medios puntos, medios puntos. Recuerden que esto solo es una muestra. Ahora la prenda lleva 118 cadenas, por lo consiguiente, 118 medios puntos. Vamos a dar vuelta nuestro tejido. Vamos a ensartar en nuestro primer espacio y vamos a realizar 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a continuar realizando otros 2 puntos altos porque son los... Van a ser 3 puntos altos que requerimos para la orilla. Recuerden que estas 3 cadenas sustituyen nuestro primer punto alto. Ensartamos en nuestro segundo espacio y realizamos nuestro segundo punto alto. Lazada, ensartamos en el tercer medio punto. Realizamos un tercer punto alto. Nos va a quedar de esta manera. Vamos a hacer 2 cadenas de separación. 1, 2. Y vamos a brincar 2 cadenas o 2 puntos de nuestra base. 1, 2, ensartamos en el tercero. Y ahora vamos a realizar 4 puntos altos. 1, 2, 3. Y 4 puntos altos. Nuevamente, 2 cadenas de separación. 1, 2. Brincamos 2 puntos de nuestra base. 1, 2. Ensartamos en el tercero. Y realizamos nuevamente un grupo de 4 puntos altos. Y así es como vamos a trabajar esta vuelta. 1, 2, 3. 2, 3. Y 4. Es una puntada sumamente fácil de realizar. No vamos a batallar nada. Y la vamos a realizar rápido. Vean, así es como va quedando. Nuevamente, 2 cadenas de separación. Y otra vez. Brincamos 2 puntos de nuestra base. Y realizamos otro grupo de 4 puntos altos. Y así es como vamos a realizar esta vuelta. Vamos a terminar brincando 2 puntos de nuestra base. Y realizando 3 puntos altos en la orilla. Y vamos a quedar exactamente de la misma forma que empezamos esta vuelta. Con 3 puntos altos aquí en la orilla. Ok. Terminamos y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya voy a terminar de realizar mi vuelta de 4 puntos altos y 2 cadenas de separación. Formando estas casitas. Aquí en la orilla, como les comenté, brincamos 2 puntos de nuestra base. Y realizamos 3 puntos altos aquí en la orilla. 1, 2, y 3. Así es como queda esta segunda vuelta. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Vamos a ensartar aquí luego luego en el espacio. Recuerden que es algo que yo acostumbro a hacer. Si ustedes no lo hacen, no hay necesidad de que lo hagan. 1, 2, 3 cadenas. Subimos con 3 cadenas. Y aquí en nuestras casitas vamos a realizar abanicos. Ensartamos y realizamos 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Aquí está. Una cadena de separación. Y nuevamente realizamos 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, y 3 puntos altos. Aquí está nuestra separación de nuestro abanico. Así es como queda. Sin hacer ninguna cadena de separación ni nada, vamos a brincar a nuestra siguiente casita y vamos a realizar otro abanico. Y así es como va a ser esta vuelta. De puros abanicos. 3 puntos altos. 1 cadena de separación. Nuevamente volvemos a realizar en el mismo espacio otros 3 puntos altos para darle forma a nuestros abanicos. Aquí está, segundo abanico. Y así vamos a continuar hasta terminar de realizar esta vuelta y acabamos de la misma forma, con un punto alto en la orilla. Vamos a realizar esta vuelta. Y una vez que terminemos regresamos y continuamos con nuestra explicación. Voy a aprovechar este momento para decirles que si ustedes consideran que tejo demasiado rápido, lo único que tienen que hacer es bajar la velocidad de su dispositivo. De esta manera ustedes pueden ver la explicación a la velocidad que les quede más práctica. Por ejemplo, aquí, lazada. Ustedes pueden verlo muy, muy lentamente. Desde el momento en que yo empiezo a trabajar, por ejemplo, los puntos altos aquí. Aquí, saco mi primer punto, saco dos y saco dos. Así es como realizamos los puntos altos. Pero recuerden que yo lo hago rápido precisamente para evitar que el video se vaya más de dos horas. Que ya he estado muy cerca. Hay videos en que he estado ya muy cerca de las dos horas y tengo que ir ajustando. ¿Por qué? Para las personitas que me hacen el favor de ver mis videos y que ya saben tejer, pues son tediosos. Para las que me hacen el favor de acompañarnos por primera vez o que apenas están aprendiendo, les aseguro que hasta les falta más tiempo. Pero lo único que tienen que hacer es regresar el video. Ponerlo a una velocidad baja y ustedes puedan apreciar la explicación y trabajar a la par conmigo. Bueno, vamos a terminar de realizar esta vuelta y una vez que terminemos, ahora sí regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé mi vuelta de abanicos, vean aquí están. Y ahora vamos a realizar nada más aquí, un punto alto en la tercera cadena que hicimos de inicio de la vuelta anterior. Y ahí es donde vamos a realizar nuestro punto alto de orilla. Aquí está. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar tres cadenas para subir y una de separación. Tres y la de separación. Y ahora vamos a realizar aquí en el centro de nuestro abanico, fíjense bien, aquí vamos a realizar cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro puntos altos. Va a quedar así. Una cadena de separación solamente y vamos a brincar a donde está la siguiente separación de nuestro siguiente abanico. Y vamos a realizar nuevamente cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí está. Nuevamente una cadena de separación, lazada, rincamos al siguiente motivo, al centro de nuestro siguiente abanico y realizamos nuevamente otro grupo de cuatro puntos altos. Tres y cuatro. Aquí está. Y así, eso es todo lo que lleva a esta vuelta. Vamos a terminar de realizarla y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya voy a terminar de realizar mi cuarta vuelta. Si tomamos en cuenta nuestra vuelta de medios puntos, una, dos, tres y la que vamos, cuarta vuelta. Vamos a hacer después de nuestro grupo de cuatro puntos altos aquí en el centro de nuestro abanico, una cadena de separación. Y vamos a ensartar nuevamente aquí donde están las tres cadenas con las que subimos, ensartamos en la tercera. Y ahí es donde vamos a realizar nuestro último punto alto. Queda así. Vamos a dar vuelta. Realizamos nuevamente aquí. Una, dos, tres, cuatro cadenas. ¿Por qué razón? Tres son para subir y una de separación. Y aquí donde está esta cadenita de separación, en este espacio, voy a realizar dos puntos altos. Uno y dos. Ahora me corresponde realizar otra vez mi vuelta de abanicos. Fíjense bien, nada más necesitamos realmente dos vueltas para darle forma a esta puntada. Es la de grupo de cuatro puntos altos y la de abanicos. Si se fijan, aquí ya realizamos nuevamente nuestra vuelta de grupo, o nuestro grupo de cuatro puntos altos. Y ahora continuamos nuevamente con la de los abanicos. Se las estoy explicando porque aquí en la orilla cambia. Por ejemplo, aquí nada más en estas dos vueltas, realicé un punto alto. Ahora vamos a realizar medio motivo aquí, en las dos que continúan. Esa es toda la explicación que les voy a dar. Recuerden que en la vuelta de abanicos no hacemos ninguna cadena de separación. Simplemente realizamos tres puntos altos. Uno, dos, tres. En el centro, si lleva cadena de separación. Y nuevamente realizamos otros tres puntos altos en el mismo espacio. Tres. Aquí está. Vean, es una puntada sumamente sencilla. Nuevamente lazada. Y aquí en la separación, donde están mis grupos, en el centro. En la separación que se forma en el centro. Vamos a realizar nuestros abanicos. Dos. Tres puntos altos, cadena de separación. Y nuevamente en este mismo espacio realizamos otros tres puntos altos para darle forma a nuestro abanico. Dos y tres. Aquí está. Vean, así es como va quedando. Estos espacios, que son los que corresponden a estas casitas, es donde vamos a estar realizando nuevamente nuestros abanicos. Vean, en cada uno de ellos va un motivo. Abanico, 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 abanico. Bueno, pues vamos a terminar de realizar esta vuelta de abanicos. Recuerden que la vuelta de abanico no lleva a ninguna cadena de separación, solamente son los abanicos. Tres puntos altos, cadena de separación. Nuevamente, otros tres puntos altos en el mismo espacio. Dos y tres. Ahora sí, una vez que terminemos de realizarla, regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya voy a terminar de realizar mi vuelta de abanicos. Vean, ya se puede apreciar como va quedando nuestra puntada. Aquí en el centro forman unos pentágonos. Y queda muy bonita nuestra puntada. Bueno, una vez que terminemos de realizar este abanico que ya está casi en la orilla, vamos a realizar medio abanico también aquí, como lo hicimos aquí al inicio. Ahora, vamos a hacer dos puntos altos en donde está la cadena de separación. Uno, dos puntos altos, una cadena de separación y ensartamos en la tercera cadena con la que subimos. Si ustedes me preguntan por qué no hago tres puntos altos, para evitar que haya tanta separación de este inicio, al siguiente motivo. Bueno, vamos a dar vuelta y vamos a realizar nuevamente cuatro cadenas, tres para subir, una, dos, tres y una cuarta para separación. Y en este espacio nuevamente volvemos a realizar dos puntos altos. Uno y dos. Ahora nos corresponde realizar nuestros grupos de cuatro puntos altos. Dos cadenas de separación y vamos a brincar a donde está el centro de nuestro motivo, que es el abanico. Y aquí realizamos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro puntos altos. Y como pueden ver, otra vez repetimos lo mismo. Es la explicación que yo les quería dar para que vean que en estas dos primeras vueltas realizamos solamente un punto alto en la orilla y en las otras que continúan nos corresponde realizar medio motivo. Eso es todo. Ya vamos a continuar realizando nuestra puntada como corresponde. Ya no hay necesidad de que les dé más explicación, es volver a repetir las vueltas. Vamos a terminar esta vuelta de cuatro puntos altos y regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya voy a terminar de realizar mi sexta vuelta. Les recuerdo que estamos tomando en cuenta la vuelta de medios puntos. Aquí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En esta sexta vuelta estamos realizando nuestros grupos de cuatro puntos altos, dos cadenas de separación. Y aquí terminamos. Fíjense bien en nuestro espacio realizando medio motivo. Lo que corresponde a dos puntos altos, una cadena de separación. Y en donde están nuestras tres cadenas para subir, ensaltamos en la tercera. La cuarta obviamente la ocupamos para darle espacio y realizar aquí nuestros puntos altos. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a subir nuevamente con tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Y aquí ya me corresponde realizar nuevamente abanicos. Vean, si yo tomo en cuenta desde la primer vuelta, que es la de medios puntos, es en la tercera. Si nada más tomo en cuenta la puntada, es en la segunda. Aquí es donde ya están mis abanicos y voy a hacer lo mismo. Subo con mis tres cadenas y en donde está mi separación, el espacio, realizo nuevamente mis abanicos. Tres puntos altos, una cadena de separación y tres puntos altos nuevamente en el mismo espacio para darle forma a mi nuevo motivo. Aquí está. Recuerden que si les parece que tejo demasiado rápido, solo tienen que bajar la velocidad de su dispositivo y verlo a la velocidad que les quede más práctica. Nuevamente, sin hacer ninguna cadena de separación, brinco a mi siguiente espacio y otra vez voy a realizar tres puntos altos. Uno, dos, tres puntos altos, una cadena de separación y nuevamente tres puntos altos en el mismo espacio para formar nuestro siguiente motivo. Y así hasta terminar nuestra vuelta. Aquí ya vamos a continuar tejiendo todo parejito sin hacer absolutamente ninguna modificación y lo vamos a hacer hasta llegar a la vuelta número 34. Solamente tomando en cuenta las vueltas que corresponden a nuestra puntada, vamos a eliminar la de medios puntos. Esa no la vamos a contar. Aquí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta llegar a la vuelta número 34. Y vamos a llegar a la vuelta donde están los abanicos. Así como está aquí. Ahí es donde vamos a empezar a hacer la modificación para darle forma a nuestra prenda. Si ustedes toman en cuenta esta vuelta de medios puntos, entonces sería la vuelta número 35. Bueno, vamos a continuar realizando nuestras vueltas y una vez que lleguemos a esa vuelta regresamos. Yo les voy a dar una explicación en esta muestra. Y ahorita que regrese con ustedes, les explico por qué razón lo voy a hacer así. Ya terminé de realizar mi primer rectángulo. Incluso ya está aquí hecha mi modificación. Y lo hice de esta manera en esta ocasión para que ustedes puedan apreciar la forma en que vamos a trabajar. Aquí donde empezamos, hacia donde empezamos a modificar, que es en esta vuelta, dan aquí las 34 vueltas que yo les indiqué. 34 vueltas. En la vuelta número 34, como les dije, aquí están los abanicos en la orilla. Y aquí es donde vamos a empezar a cortar y a subir para darle forma a nuestra prenda. Esta área que ustedes ven aquí es el puño de nuestra prenda. Esta es la espalda. Aquí es donde le damos forma a nuestra espalda. Vean, aquí donde sube, aquí donde empezamos, aquí, es el cuello baja y da lo largo de la prenda. Bueno, se los mostré así para que fuera más fácil para ustedes entenderme y para mí darme a entender también. ¿Por qué razón? Voy a trabajar sobre la muestra para explicarles cómo se va a hacer esta modificación. Pero quería que vieran ya el rectángulo terminado para que fuera más fácil entendernos. Permítanme, me acerco y empiezo a dar la explicación. Ya me acerqué. Voy a dar la explicación en esta misma muestra que empecé a hacerles para explicar la puntada. Vean, aquí está. Vamos a suponer que este es el centro de la espalda. Aquí está, es esta área de mi rectángulo. Y voy a trabajar hasta obtener las 34 vueltas. Aquí se supone, en teoría, que ya son las 34 vueltas. Obviamente no las son, ¿verdad? Porque nada más es una muestra. Voy a hacer mi modificación, fíjense bien, en el área de abajo de mi rectángulo. Aquí. Yo necesito hacer la modificación en ambos lados, en el área de abajo. Porque como les comenté, el inicio aquí es el cuello. Entonces, aquí está mi vuelta donde están mis abanicos. Voy a realizar mi último abanico. Aquí está. Tres puntos altos. Continúo. Uno. Dos. Tres. Para terminar de formar mi motivo. Y entonces, aquí en esta vuelta, a mí me corresponde realizar un punto alto. Exacto. En la tercera cadena. Y así es como se termina esta vuelta. Pero en esta ocasión, como vamos a empezar a hacer disminución, vamos a realizar solamente nuestros tres puntos altos. Y en lugar de realizar el punto alto, vamos a ensartar en la tercera cadena y vamos a unir con medio punto. Nuestro abanico queda pegado a nuestras tres cadenas. Damos vuelta y vamos a empezar a subir con punto deslizado. Uno. Dos. Tres. Los tres puntos altos que tenemos aquí y ensartamos en el centro y unimos con medio punto. Si se dan cuenta, aquí ya vamos subiendo. Vamos a realizar una, dos, tres cadenas y un punto alto en este mismo espacio para reforzar la orilla. Solamente para eso es. Aquí está. Tres cadenas para subir, un punto alto y vamos a realizar una cadena de separación. Aquí me corresponde ya empezar a realizar mi grupo de cuatro puntos altos. Aquí es donde está mi abanico. Bueno, pues entonces voy a realizar mis cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Aquí está. Vean. Así es como vamos a ir haciendo disminución para que quede inclinado y cortar este pico de nuestro rectángulo. Aquí está. Este es el pico que vamos a cortar. Entonces vamos a continuar realizando dos cadenas. Nuevamente llego al centro de mi siguiente motivo y realizo mi grupo de cuatro puntos altos. Y continúo con mi vuelta normal. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro puntos altos, dos cadenas de separación y así hasta terminar nuestra vuelta. Vamos a regresar con la vuelta de abanicos y llegar nuevamente aquí donde estamos haciendo nuestra modificación. Una vez que termine las dos vueltas que corresponden, regreso con ustedes al llegar aquí. Ya terminé mi vuelta de abanicos. Vean, aquí está. Y ya llegué aquí a la orilla donde estoy haciendo la modificación. Como aquí todavía está este grupo de cuatro puntos altos, no está aquí como en esta vuelta que es abanico en la orilla. Tengo que hacer lo siguiente. Perdón, vamos a hacer un doble punto alto y vamos a ensartar aquí. Vamos a realizar nuestro doble punto alto y lo dejamos en espera. Nuevamente dos lazadas y vamos a realizar otro doble punto alto. Lo estoy haciendo con la finalidad de que quede reforzada esta orilla. Aquí está. Cerramos juntos. Eso es todo. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a subir con tres cadenas. Una, dos, tres. Y ya nos corresponde realizar aquí en el centro, perdón, nuevamente nuestros puntos altos. Recuerden que así es como lo estamos manejando. Vean, así es como va a continuar haciendo disminución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la siguiente vuelta ya nos va a corresponder aquí otra vez abanico completo. Así es que ya tienen la explicación que corresponde para hacer las disminuciones en toda esta área. Vamos a continuar trabajando haciendo disminución hasta llegar a donde vamos a dar lo ancho de nuestro puño. Permítanme realizar esas vueltas o contar las vueltas, perdón, y les indico cuántas son las que vamos a realizar. Ya regresé con ustedes, ya conté las vueltas y son un total de 11 vueltas. A partir de la vuelta número 34 que es aquí, son 11 vueltas. Entonces vamos a medir, doblamos, fíjense bien. Bien, vamos a doblar esta área y ustedes determinan si es suficiente con este ancho para el puño. A mí me gusta que quede ajustadito. Por esa razón nada más realicé 11 vueltas en total. Y si ustedes lo quieren un poquito más ancho pueden realizar unas dos vueltas más. Eso ya depende de cada una de ustedes. Bueno, pues vamos a continuar trabajando. Y ahorita regreso con ustedes para indicarles cómo vamos a continuar con nuestra prenda. Así es como vamos a doblar nuestro rectángulo. Se los doblé y ya se los voy a mostrar aquí como les comenté esta área en nuestro puño. Lo voy a desdoblar para que ustedes vean cómo queda. Aquí está. Nada más vamos a volver a jalar. A doblarlo. Es que no me quiero atravesar por esa razón. Lo hago de esta manera. Y así es como doblamos. Vean. Fíjense bien. Esta área de aquí es lo que vamos a ocupar para la espalda. No va a cerrar completamente nuestro rectángulo. Porque entonces ya no queda aquí. Se va a torcer. Por esa razón tenemos que dejar un área libre. Para dejar un poco de espacio en el área de la espalda. Me voy a acercar para continuar con la explicación. Es todo lo que vamos a hacer. Las vueltas que ya les indiqué son todas las que vamos a realizar. Aquí vamos a cortar nuestro material. Vamos a rematar nuestro punto. No acerqué las tijeras. Disculpenme. Nada más me voy a acercar para volver a retomar nuestro tejido. Ya me acerqué un poquito para continuar con la explicación. Lo único que hice fue voltear mi rectángulo. Recuerden que de este lado estaba la modificación para el puño. Bueno, lo único que hice fue voltearlo. Porque aquí es donde yo empecé mi tejido. Vean, aquí está la hebra. Y aquí es donde lo voy a retomar. Incluso ya anudé mi estambre también. Aquí está. Vean. Y vamos a continuar con nuestra puntada. Esta primer vuelta la iba yo a repetir. Pero ya analizando un poquito las cosas, no. No es conveniente que lo haga de esa manera porque se interrumpe la secuencia de mi puntada. Entonces voy a continuar como si yo no hubiera separado lo que corresponde al área de la espalda. Vamos a continuar normal. Vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y fíjense bien. Este primer espacio aquí me corresponde a hacer abanico. Y esta vuelta va a quedar normal. Como si yo siguiera con mi puntada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a insertar aquí. Nada más que vamos a tener que jalar un poquito. Porque está la vuelta de medios puntos. Y esta área obviamente ya queda un poco más gruesa. 1, 2, 3 puntos altos. Vamos a realizar una cadena de separación. Y continuamos con nuestros 3 puntos altos que corresponden para poder terminar nuestro motivo. 1, 2, 3 puntos altos. Y aquí está ya mi abanico. Vean. De esta manera no vamos a interrumpir la secuencia de nuestra puntada. Y yo voy a continuar normal. Aquí nada más les voy a pedir de favor que jaren un poquito para que no quede pues tan estirado lo que es el punto alto. Aquí está. Mi cadena de separación y voy a continuar normal. 1, 2, 3 puntos altos. Y no afecta absolutamente nada. Vamos a continuar con nuestra puntada. Permítanme terminar esta vuelta y regreso con ustedes nada más para recordar cómo continuamos realizando la puntada que estamos empleando. Realmente no hay nada diferente. Solamente vamos a cambiar el área de tejido volteando nuestro rectángulo y para poder retomar nuestra puntada. Eso es todo. Aquí está. Vean. Una vez que termine esta vuelta de abanicos, regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi vuelta de abanicos. Vean, ya llegué aquí a la orilla. Y ya nada más me corresponde hacer un punto alto. Aquí. Donde está el punto alto. Porque aquí no son cadenas. Realizamos un punto alto y así es como terminamos nuestra vuelta. Es lo que me corresponde. Ahora tenemos que realizar una vuelta donde realizamos nuestros grupos de cuatro puntos altos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Solamente es para recordarles. Esto ya lo realizamos. Vamos a subir con tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Y recuerden que aquí realizamos una cuarta cadena de separación. Y entonces vamos al centro de nuestro abanico y realizamos aquí nuestro grupo de cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro puntos altos. Queda así. Dos cadenas de separación. Una, dos y no se crean. Aquí nada más es una cadena. Perdón. Aquí vamos a realizar una cadena de separación y brincamos a donde está nuestro siguiente motivo para realizar nuevamente el otro grupo de cuatro puntos altos. Y ya vamos a continuar con nuestra puntada normal. Permítanme continuar realizando las vueltas necesarias. Y tengo que hacer la prueba para ver cómo va quedando nuestra prenda. Y ya regreso con ustedes cuando les tenga la información requerida para continuar realizando nuestra prenda. Todavía no les puedo decir por qué. Como le estamos dando un cierto espacio, una cierta cantidad de vueltas al área del cuello, que es la separación. Necesito determinar si requiere más vueltas o con las que tenemos son suficientes. Por esa razón, ahorita en este momento no les puedo dar esa información. Pero permítanme continuar realizando las vueltas como les comenté que se requieren. Y regreso con ustedes para que continuemos con nuestra explicación. Aquí ya no va a haber ninguna modificación. Recuerden que hay que tejer totalmente parejito hasta que lleguemos al área donde tenemos que realizar las disminuciones para nuestro otro puño. Ya terminé de realizar las vueltas necesarias para hacer mi siguiente modificación para el segundo puño. Recuerden que esto es un rectángulo y de la parte del centro partimos hacia la derecha y ahora de la parte del centro hacia la izquierda. Desde mi punto de vista, a lo mejor para ustedes es al revés. Recuerden que le quitamos un pico aquí a nuestro rectángulo y este es el área que nos ayuda para que funcione como puño. Les voy a explicar del centro hacia la derecha, que es como yo lo estoy viendo. Realizamos un total de 34 vueltas y empezamos a hacer la modificación. La vuelta, la primera vuelta la utilizamos como centro y es el centro para ambos lados. Por esa razón, de este lado, en la vuelta número 33 vamos a empezar a hacer la modificación. Porque quedamos del otro lado. Se los voy a explicar de esta manera. Aquí les hice un pequeño esquema. No sé si se alcanza a distinguir, creo que sí. Aquí fue donde empezamos. Este es mi rectángulo. Este es el pico que le quitamos y es el que vamos a empezar a realizar de este lado. Aquí en el centro vamos a dejar la vuelta número 34 y no la vamos a considerar. Porque de aquí partimos para el lado derecho y después para el lado izquierdo. En la vuelta número 33, que es la que vamos a empezar, vamos a empezar a disminuir porque quedamos de este lado, no aquí. Si hubiera quedado yo aquí arriba en la vuelta, entonces termino la vuelta. Pero vamos a empezarla apenas. Entonces vamos a empezar aquí abajo para que quede en el mismo lugar que corresponde para que funcione como puño. Bien, entonces van a ser un total de 67 vueltas. Hasta donde empezamos, fíjense bien, hacer la disminución no es todo el rectángulo. Es solamente hasta donde empezamos a hacer nuestras disminuciones. Por ejemplo, aquí la vuelta 33 me llega a esta área y aquí es donde empiezo a disminuir para darle forma a lo que corresponde al puño. Y de este lado, en la vuelta número 33, aquí empiezo la vuelta 33 y empiezo a hacer mi disminución. Bueno, espero haberme dado entender mejor de esta manera. Y vamos a continuar, discúlpenme que no les muestre totalmente el rectángulo, pero es que me es muy difícil poder mostrárselos en su totalidad. Pero vean, aquí está. Me voy a acercar para empezar a hacer la disminución de nuestro siguiente puño. Ya me acerqué y aquí es donde vamos a empezar a hacer las disminuciones. Aquí me corresponde hacer la vuelta de abanicos. Recuerden que del otro lado hicimos el abanico completo y después con punto deslizado subimos a la mitad de nuestro abanico. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Como quedamos del otro lado en esta vuelta, no vamos a hacer nuestras 3 cadenas. Como les expliqué anteriormente en la otra disminución, esto es lo que me corresponde. Realizar 3 cadenas para subir y aquí empiezo a realizar mi abanico. Bueno, no lo vamos a hacer en este momento. ¿Por qué? Porque entonces ya no tengo oportunidad de disminuir ni de subir. Después de terminar nuestra vuelta que corresponde a los grupos de 4 puntos altos, vamos a hacer lo siguiente. Solamente vamos a empezar a realizar nuestro abanico, punto alto. Llegamos aquí a nuestro espacio. Realizamos nuestros 3 puntos altos. 1, 2, 3 y nuestra cadena de separación. Cuando vengamos en otra vuelta, aquí es donde vamos a tomar y este ya es disminución. Recuerden que del otro lado, ¿qué fue lo que hicimos? Exactamente lo mismo. Nuestro abanico lo unimos aquí a nuestra vuelta anterior y subimos con punto deslizado para que nos sirviera de disminución. Aquí no hay necesidad de hacerlo. Bueno, entonces vamos a terminar nuestra vuelta como corresponde. En esta vuelta hay que hacer abanicos. Recuerden que realizamos 3 puntos altos. Después, 1 cadena de separación y nuevamente 3 puntos altos. 2, 3, cadena de separación y nuevamente 3 puntos altos. Continuamos con nuestra vuelta normal. Vamos a terminarla. Vamos y regresamos. Y una vez que esté otra vez de regreso aquí en esta vuelta, regreso con ustedes para explicar cómo vamos a manejar nuestras siguientes disminuciones. Y ya continuamos. Ya terminé mi vuelta. Ya regresé otra vez aquí donde vamos a hacer nuestra modificación. Ven aquí está mi abanico. Y les recuerdo que con punto deslizado llegamos aquí al centro. Del otro lado. Aquí lo que vamos a hacer es nada más realizar nuestro grupo de 4 puntos altos aquí en este abanico. Y en este que continúa vamos a realizar un doble punto alto. Recuerden que así es como lo manejamos del otro lado. Vamos a hacer doble punto altos porque es largo el espacio que vamos a reducir. Vamos a dejar en espera y realizamos un segundo doble punto alto para darle de esta manera un poquito de refuerzo a este espacio. Los juntamos y cerramos. Vean así es como queda. Vamos a dar vuelta nuestro tejido y vamos a continuar realizando aquí nuestras cadenas para subir. 1, 2, 3. Y aquí me corresponde hacer un abanico ya. Miren, aquí está mi espacio. Nuevamente voy a realizar mi abanico de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Cadena de separación. Nuevamente 3 puntos altos en el mismo espacio. 3 puntos altos. Bien, y así es como ya estamos dándole forma nuevamente a nuestro siguiente punto. Vamos a continuar haciendo nuestras disminuciones. Les recuerdo que son 11 vueltas en total. La explicación ya está dada. Nada más quería recordarles de qué manera hacemos la disminución. Vamos a hacer 11 vueltas. 1, 2, 3, 11. Y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación. Recuerden que de este lado solamente es donde estamos disminuyendo. Del otro lado tejemos totalmente parejo. No hay ninguna modificación que realizar. Terminamos y regresamos. Ya terminé de realizar mis vueltas de donde está el área del puño. Nada más de este lado. Así es como queda mi rectángulo. Una vez que terminó de realizarlo. Ya se los había mostrado. Este está completo. Mide de lado a lado un total de 1 metro 22 centímetros. Así doblado. Lo tengo a la mitad. Mide 61 centímetros. Y ahora. Se los voy a mostrar. Los voy a desdoblar. Aunque no voy a poder abrirlo todo para que ustedes lo puedan apreciar. Nada más quiero que vean cómo queda. Aquí está. Después que es lo que vamos a hacer. Ya cuando terminemos de realizar nuestra prenda. Lo único que tenemos que hacer es doblar así nuestro. Nuestro rectángulo. Y aquí es donde están nuestros puños. Vean. Voy a tratar de acomodarlo. Para que ustedes lo puedan apreciar. Ya como queda doblado. Pero todavía no acabamos de realizarlo. Hay que darle sus acabados. Permítanme un momentito. Ya lo doblé. Vean así es como queda. Lo único que tenemos que hacer es jalar la punta de nuestro rectángulo aquí al centro. Y también la otra. Y aquí es donde quedan nuestros puños. Vean. Que queda un triángulo. Y aquí en la orilla nada más nuestros puños es lo que queda aquí parejito. Bueno. Pues todavía no terminamos de realizarlo. Vamos. Como les comenté. Vamos a hacer sus acabados. Aquí es donde yo terminé mi vuelta. Y voy a empezar aquí todo lo que corresponde al centro. Voy a realizar dos vueltas de medios puntos dobles. Bueno. Con exactitud no sé. Pueden ser una, dos, no sé. Realmente conforme voy avanzando es como tomo la decisión de cuántas vueltas son las que vamos a realizar. Ahorita solo les digo que vamos a empezar realizando una vuelta de medios puntos dobles. Seguramente van a ser dos o más de dos. Permítanme. Estas vueltas de medios puntos las vamos a realizar todo alrededor de nuestro rectángulo. Aquí está. Para los que me hacen el favor de ver mis videos recuerden que a lo largo de un punto alto regularmente yo acostumbro por ejemplo aquí voy a realizar una cadena lazada y aquí en la esquina voy a realizar un medio punto. Aquí en salto saco mi punto lazada, otro en el centro y nuevamente realizo otro punto al término del punto alto. Para que me quede así. Nuevamente aquí en la orilla van a ser puros puntos altos. Así es que voy a ir considerando la separación que le doy para que no me quede ni estirado ni tampoco me quede hondeado porque aplico demasiados medios puntos. Vean aquí está. Así es como vamos a trabajar. Ahorita por el momento vamos a trabajar de una a dos vueltas de medios puntos dobles todo alrededor. En las esquinas hay que trabajar por ejemplo aquí una vez que llegue yo voy a hacer en el mismo espacio dos medios puntos dobles para alcanzar a girar. Y si no es suficiente hago un medio punto doble en el mismo espacio, una cadena de separación y otro medio punto doble para que esto me dé apertura y pueda yo realizar las esquinas de la prenda. Bueno pues vamos a continuar trabajando, vamos a realizar estas vueltas de medios puntos dobles y una vez que las tengamos listas regresamos para continuar con nuestra explicación y también ya haya tomado yo la decisión de que más vamos a aplicar para los acabados de nuestra prenda. Ya terminé de realizar tres vueltas de medios puntos dobles aquí en las orillas vean es todo alrededor de la prenda estamos tratando de enfocar la completa para que vean cómo queda aquí están los puños este es uno y de aquel lado está el otro no alcanzó no lo alcanzó pero bueno así es como queda. Vean ya nada más vamos a hacer una vuelta de abanicos para darle su acabado pero antes de hacer esa vuelta de abanicos vamos a unir aquí vamos a unir un poquito lo que corresponde a los puños un aproximado de entre 13 a 15 centímetros ustedes se van a medir y van a determinar qué tanto es lo que van a unir solamente quería que vieran la prenda totalmente terminada el rectángulo nada más nos falta el acabado como les comenté. Permítanme acercarme un poquito para dar la explicación de cómo vamos a unir y cómo vamos a realizar nuestros abanicos para terminar nuestra prenda. Ya me acerqué para dar la explicación de cómo vamos a unir el puño por el momento aquí está el pico ya les mostré la prenda completa aquí es donde yo terminé la vuelta recuerden que hicimos nuestras tres vueltas de medios puntos dobles todo alrededor y aquí es donde empezaba y aquí es donde termino aquí es donde llego. Vamos a dejar así nuestro estambre porque vamos a continuar realizando nuestra vuelta de abanicos y aquí donde está el puño aquí está donde está mi puño voy a hacer lo siguiente este es el derecho de mi prenda voy a voltear este es el revés donde están mi puntada por el lado del revés voy a voltearlo y voy a empezar a unir de qué manera voy a determinar cuál es el revés y cuál es el derecho hay algo muy curioso en el tejido de gancho el lado del revés desde mi punto de vista no quiero decir que así sea la puntada se ve como un tanto chinita así como arrugada y el lado del derecho se ve más planito nuestra puntada se ve más parejita más planita así es como yo determino cuál es el revés y cuál es el derecho bueno entonces aquí estamos vamos a voltear por el lado del revés y así es donde vamos aquí es donde vamos a hacer nuestra costura fíjense bien aquí donde forma las esquinas de nuestro puño esto es el ancho de mi punto voy a voltear y donde están exactamente las puntitas de cada esquina aquí está y aquí está ahí es donde voy a empezar a unir voy a medir lo que corresponde a 13 centímetros ustedes determinen la cantidad que quieren cerrar les voy a dar un consejo agarren unos seguritos lo que tengan a la mano hasta alfileres unen a donde ustedes quieren unir o hasta donde quieren ustedes hacer su costura y se prueban determinan si esta costura es suficiente o quieren unir un poquito más o un poquito menos eso lo voy a dejar ya a elección de ustedes yo voy a unir 13 centímetros aquí es donde llegan mis 13 centímetros ya tengo aquí mi aguja con estambre voy a agarrar aquí donde está exactamente la punta de cada una de las orillas voy a dejar un poquito de estambre por fuera para que quede como costura aquí lo voy a sostener y voy a empezar a unir aquí está vuelvo a dar otra pasadita para que quede bien reforzado este punto nada más es de la finalidad y voy a unir punto por punto están bien marcados mis puntos no voy a tener ningún problema en ese aspecto así es que aquí está un punto lo voy a unir y así voy a llegar hasta donde me marcan los 13 centímetros o hasta donde queda marcado los 13 centímetros que son los que voy a cerrar pues vamos a terminar de realizar nuestras costuras una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación que es la orilla ya terminé de hacer mis costuras aquí están mis puños vean 13 centímetros de costura ustedes se prueban aquí es donde ustedes van a determinar qué tan flojita quieren su prenda ya se las enfoque hace rato discúlpenme si no se las puede enfocar otra vez pero si me queda muy lejos vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a empezar nuevamente hacia nuestra orilla de abanicos todo hacia arriba el cuello y volvemos a bajar aquí está y ahora fíjense bien esta vuelta de abanicos va a ir aquí todo alrededor hasta donde está nuestra costura este es uno de los frentes nos pasamos aquí atrás y otra vez llegamos aquí a donde empezamos vamos a abarcar toda la orilla no sé si me alcancen nada a ver dónde llega aquí está mi costura de los puños bueno entonces va a ser toda la parte de abajo donde vamos a hacer esta costura aquí está y aquí está vean aquí está como un triángulo es el que forma esta prenda y esto es lo que vamos a coser ya la enfocamos mejor para que se pueda apreciar dónde vamos a hacer toda nuestra vuelta de abanicos aquí empezamos recuerden que estuvimos dando vueltas y aquí empezamos y aquí terminamos bueno ahorita vamos a empezar a hacer nuestra vuelta de abanicos va a abarcar todo lo que corresponde a la parte de enfrente voy a abrir aquí para que vean aquí está mi costura entonces vamos a hacer aquí los dos frentes aquí llega la costura toda la parte de la espalda y vamos a dar otra vez la vuelta aquí ya se van a dar se le va a dar perdón el acabado por separado a donde están los puños porque ya está la costura entonces bueno vamos a continuar con esta explicación de cómo vamos a realizar nuestros abanicos me voy a acercar otra vez nada más quería que vieran ustedes toda la prenda completa para que se pueda apreciar cómo vamos a trabajar ya terminé vean aquí es donde está la esquinita y voy a hacer lo siguiente lazada voy a brincar tres puntos 1 2 perdón 2 y voy a insertar en el tercero en este tercer punto voy a insertar y voy a empezar a realizar puntos altos voy a hacer un total de siete puntos altos 1 2 4 5 y siete puntos altos nuevamente voy a brincar dos puntos de mi base 12 en tanto en el tercero aquí está así es como vamos a realizar nuestros abanicos son totalmente sencillos vamos otra vez brincamos dos puntos en saltamos en el tercero hacemos una lazada y aquí en este punto vamos a realizar siete puntos altos 1 2 4 5 6 y 7 puntos altos nuevamente voy a brincar dos puntos de mi base en tanto en el tercero uno con medio punto y así es como vamos a trabajar todo alrededor recuerden que es toda la parte de enfrente aquí está lo que corresponde a los dos frentes y todo el área de la espalda que es bastante amplio porque esta aprenda obviamente no queda ajustada es como una chalina pero que nosotros le estamos dando un poco más de forma para que no sea nada más una chalina recta bueno vamos a terminar de trabajar recuerden que también se va a hacer en los puños exactamente lo mismo nuestros abanicos aquí alrededor una vez que terminemos regresamos así es como queda nuestra prenda una vez que terminamos de realizarla nada más voy a agregar el detalle de las perlitas me voy a acercar un poquito para que las puedan apreciar porque casi no se ven pero ahorita me acerco para explicar cómo las vamos a unir nada más quería mostrarles la prenda ya completa pero ahorita les doy la explicación ya les enfoque toda la prenda para que vean cómo queda una vez que está terminada aquí está y pegué también todas las perlas vean son unas perlas pequeñitas recuerden que este detalle es opcional si es de su agrado la agregan y si no usted nada más terminan su prenda y queda perfectamente bien les voy a mostrar ahorita en las mangas porque la verdad ahora sí pegué todas las perlitas alrededor de la parte de enfrente que es donde quise agregarlas este detalle y ya nada más les voy a mostrar cómo hacerlo aquí vamos a pegar nuestras perlitas en el centro de cada uno de los abanicos que realizamos como terminación para nuestra prenda vamos a insertar nuestra aguja al tono del material que nosotros vamos a comprar o vamos a utilizar y vamos a insertar nuestra aguja con doble hebra hacemos un nudo vamos a unir nuestra perla aquí en el centro de nuestro abanico vamos a hacer lo siguiente ya una vez que tenga nuestro nudito nuestra hebra vamos a atravesar aquí lo que corresponde al centro y vamos a pasar también por el medio de las dos hebras que tenemos y el nudo para que atore y evitar que se salga de nuestro tejido aquí está nuestro nudo queda aquí en el centro tomamos nuestra perla y vamos a darle dos pasaditas aquí está hay que centrar bien nuestra perlita y volvemos a darle otra pasada discúlpenme yo ya no voy a rematar esta porque esta no va a ir aquí nada más lo estoy haciendo para mostrarles cómo lo vamos a realizar y lo pasamos hacia atrás y rematamos y así es como van a quedar todas nuestras perlas es muy fácil agregar este pequeño detalle bueno pues ahora sí es como le damos termina nuestra prenda algo muy importante que se me pasó comentarles ya nada más vamos a agregar una vuelta de medios puntos aquí alrededor discúlpenme pero estoy bien limitada de tiempo razón por la cual ya no le di secuencia a esto una vez que terminamos de hacer nuestra vuelta de abanicos es así la mostré como le íbamos a hacer aquí en la orilla yo terminé realizando una vuelta de medios puntos y eso es todo sencillos recuerden que regularmente yo acostumbro a trabajar con medios puntos dobles en esta ocasión no nada más agregué una vuelta de medios puntos todo alrededor de cada uno de nuestros abanicos y así es como le di su acabado después agregué las perlas y eso es todo ahora sí es como le damos termina nuestra prenda espero y deseo de todo corazón y su agrado yo se las yo se les recomiendo para que la hagan ya están próximas nuestras fiestas navideñas y tienen tiempo para realizarlo y darlo como obsequio es una prenda muy fácil de realizar muy sencilla y les aseguro que se ponen a hacer de este tipo de prendas en un ratito las van a terminar pues ahora sí como en cada vídeo permítanme darle las gracias muchas muchas gracias por su valioso apoyo créanme que lo valoro y lo atesoro inmensamente gracias a mis suscriptores a mis nuevos suscriptores también muchas gracias a todos los que nos visitan por primera vez y las prendas que yo realizo son de su agrado les pido de favor que me apoyen regalándome un like y los invito a que se suscriban y formen parte de este nuestro espacio el encanto y la inspiración del tejer nos vemos en un nuevo vídeo